...de su alcoba, las cortinas se estaban incendiando, toda la casa estaba incendiada. Se alcanza con mucho trabajo, alcanzaron a salir su esposa, un criado y él. Y al día siguiente, él regresó, por supuesto, y buscaron un lugar donde pasar el resto de la noche. Al día siguiente, fue al lugar donde estaba su casa. La casa estaba en ruinas, nada había quedado en pie, él había quedado sin nada de dinero. Su casa, todas sus pertenencias se habían quemado, los muros se habían venido abajo. Excepto uno, un muro que estaba en la mitad de la casa, un muro que a él le llamó mucho la atención porque la gente se arremolinaba a ver ese muro y exclamaba, ¡Increíble! No puede ser. ¿Cómo es que es esto? Entonces, él, a las exclamaciones de la multitud, fue y se acercó. Vio y no creía lo que miraba. Se llenó de miedo porque en la pared donde estaba recargada la cabecera de su alcoba, de su cama, estaba esa pared, fue la única que quedó en pie. Y estaba como en relieve, estampado, pero labrado así, la figura de un enorme gato negro, con el lazo en el cuello. Él se llenó de miedo. Pero luego, 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 encontró una explicación. Ya sé por qué pasó eso. Ese muro es nuevo y está recién pintado de cal. Entonces, la cal y el fuego y el amoníaco del gato, porque lo más seguro es que cuando empezó a arder la casa, alguien quiso avisarnos que se estaba incendiando y entraron al jardín. Y lo que vieron fue el gato, porque el día lo había matado. Entonces, vieron el gato, lo agarraron y estaba una ventana abierta y por allí aventaron el gato para que me despertara. Y él, como está nueva el enjarre, la cal con la que está enjarrada, el fuego y el amoníaco que desprendió, empezó a desprender el gato, hizo que se grabara la figura. Y ya no le dio importancia. Se fueron a vivir a una casa humilde, porque él se quedó sin capitán. Y allí, pronto, primero sí le daba remordimiento de lo que había hecho con el gato. Primero sacarle el ojo y luego después ahorcarlo. Entonces, él, cuando se acordaba, le entraba más duro a la bebida y deseaba de todo corazón sustituir al gato que había matado.